Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos con nuestro especial de Feria y Fiestas 2022 Lorca. Aunque ahora hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Francisco Gómez, que es de Puerto Lumbreras. Pero aún así, como es vecino, le voy a preguntar qué tal la Feria de Lorca. Muy bien, la verdad es que un año más la Feria de Lorca está muy bien. Este año, bueno, ahora parece un ratito, está un poco floja, pero estoy seguro que en poco se va a animar mucho. Y vamos a tener una Feria estupenda, con muchísima gente y con muchas ganas. Hace dos días inauguraba usted Feramur, 38 años de Feria, Lorca, sin duda la capital de la artesanía. ¿Cómo es de importante la artesanía para nuestra región y para nuestra comarca? La artesanía es fundamental para nuestra región y para nuestra comarca. Pero creo que es fundamental también para nuestro día a día, a ver de lo que venimos, lo que salimos de esa parte artesana, del cuidado, de la mucha atención por las cosas, del mimo. Y es fundamental. Y a nivel ya económico, en nuestra región y en nuestra comarca, es un punto importantísimo. Tenemos un gran centro artesano aquí en Lorca, un gran punto de artesanía con muchos artesanos. Y Murcia en general, y se ve en Feramur, que hay de muchas regiones de España, pero hay muchos murcianos, de Bullas, de Cejín, de Caravaca, de Santomera, de casi todos los puntos de la región. Y se ve lo importantísima que es la región para la economía murciana. Las empresas familiares, también muy importantes. ¿Cómo las tenemos? ¿Bien? ¿Mal? Pues yo soy de la empresa familiar. Claro, esas pymes, ¿no? Esa es pymes, mi empresa familiar, el pymes, que fundó mi bisabuelo y por aquí estamos todavía. ¿Qué generación? Yo soy cuarta generación. Madre mía, cuarta generación. La misma familia, cuarta generación. El año pasado cumplimos 100 años del primer vehículo a motor. Oye, para celebrarlo. Para celebrarlo, lo celebramos. Las empresas familiares son fundamentales, son el número de empresas más importantes que hay en la región. Son empresas muy grandes, me viene ahora a la cabeza Grupo Caliche. Empresas importantísimas que han demostrado que esa familiaridad, ese saber estar, hace que esta región crezca y que todos crezcamos a ese ritmo. Esas familiares, pues están como estamos todas las empresas, preocupados por la incertidumbre, pero sí que estamos fuertes y, como siempre, reinventándonos para seguir adelante. ¿Cómo se presenta el invierno? Porque estamos fuertes, vamos a estar con ellos, pero no para de subirnos la factura de la luz, la factura del gas y ya no solo la región y la comarca, sino que este país se sustenta de eso, de las empresas familiares. Sí, este país en general se sustenta de las empresas familiares. Este invierno se presenta, como digo, con incertidumbre. Yo estoy relativamente preocupado, moderadamente preocupado. Yo creo que las empresas en general, los empresarios, sabemos adaptarnos a las circunstancias, vengan mejores o vengan peores. Es verdad que la factura de la luz, la energética nos está matando, nos está haciendo un 7 importante en las cuentas de resultados, pero volveremos a darle una vuelta a esta situación y volveremos a salir. Así que, además, estamos en una zona donde el frío no aprieta, con lo cual esperamos que el gas no nos afecte. Bueno, esperamos no tener que utilizarlo mucho, ¿no? Efectivamente. Esa remodelación del casco urbano, del casco histórico de Lorca, la oficina de la Cámara de Comercio le toca. ¿Cómo va? Yo veo que vamos con un camino muy bueno. Ya el otro día se hizo la presentación del plan director, estamos más cerca que hemos estado nunca y no tenemos nada, pero estamos más cerca que hemos estado nunca. La implicación del gobierno regional es fundamental, la apuesta del ayuntamiento es imprescindible y luego estamos en la organización empresarial, desde CECLOR, que fue la locomatera de esto, como nosotros que nos sumamos desde Cámara, y estamos ahí muy pendientes, muy atentos y presionando mucho tanto a ayuntamiento como a comunidad autónoma para que siga adelante, con lo cual, estando lejos, estamos más cerca que hemos estado. A corto plazo, para el 2023, ¿vamos a poder ver algo o todavía es muy pronto? Es muy pronto todavía, es muy pronto porque estamos hablando de un proyecto ambicioso, donde hay que hacer muchas cosas, donde hay que cambiar algunas leyes, donde hay que hacer muchas cosas. 2023 es un plazo corto, pero sí que veremos, si no físico, si no verlo en realidad, sí que veremos que ya plasmado el camino va a estar muy claro. Bueno, pues yo tengo un compañero aquí, quien me acompaña, porque estamos en feliz fiestas, hemos hablado de muchas cosas, pero yo sé que tú eres de celebrar, eres de disfrutón. Entonces te voy a traer a un compañero que seguro que te va a sacar una sonrisa. Antonio Rojo, ¿dónde estás? Estoy por aquí, María José, yo no me voy muy lejos, estoy todo el rato aquí, no te preocupes, que no me escapo. Pedro, ¿eres disfrutón? ¿Eso es verdad? ¿Qué estás diciendo mi compañero? Yo soy muy disfrutón, además me lo dice mi amigo Antonio, que soy un disfrutón. Bueno, pues que sepas, Pedro, dame la mano porque tienes el segundo mejor nombre que hay. El primero es Antonio, el segundo es Pedro. Juan Francisco, Juan Francisco. Yo soy Juan Francisco, entonces no sabemos si Juan Francisco es el mejor. Y te estoy diciendo Pedro Torraldo. Pedro es mi padre, con lo cual no me importa mucho. Pues bueno, pues tu padre tiene el segundo mejor nombre, Juan Francisco, no sé en qué puesto está. Bueno, fíjate que Agustico estamos aquí en el sofá y que Agustico se está también cuando se está de feria de día o de feria de noche, ¿no? ¿Cuál te gusta más a ti? A mí la de día. Bueno, me gusta la de día de hace unos años para acá. Antes me gustaba la de noche, que era la que no le gustaba a mi padre. ¿Ah, sí? No, no, no le gustaba que saliera yo. No le gustaba que te recogieran tarde, ¿no? Sí, no me gustaba, pero bueno, a mí... Reconozco que ahora me gusta más la feria de día, aunque a veces se me hace un poco de noche. Pero a ver, dime por qué te gusta más la feria de día. ¿Qué tiene más dejo que la noche? Ahora lo que me gusta es porque salgo tranquilamente, porque si ya estoy en mi casa salir me cuesta. Yo veo a mis hijas que a las 12 de la noche salen. Y digo, pero ¿cómo tenéis ganas ahora? ¿Cuándo yo salía a esa hora? Pues es la edad, Juan, es la edad. Me gusta la de día porque me junto con mis amigos, empiezo desde pronto. Y a veces que se me hace bastante tarde, bastante, bastante. Pero sí que es verdad que me gusta el mediodía porque me gusta el cerveceo, me gusta el tapeo. Me disfruto mucho. Puede ser que eso vaya ya con la edad más o menos, porque yo no sé por qué me siento que cada vez me gusta más la feria de día que la feria de noche también. No sé lo que me está pasando. La edad ayuda mucho a eso. Oye, ¿cuál es tu comida preferida en la feria? ¿O la feria de Puerto Lumbera? ¿Cuándo que es dentro de poco? La feria de Puerto Lumbera dentro de poco, por primera vez en mi vida, me la voy a perder. Ay, 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 ay. Pero bueno, a mí lo que más me gustan las ferias es sobre todo, me gustan las cervezas, me gustan las tapigas que ponen en algunos sitios. Seis migas, que en algunos las hacen extraordinarias. Es lo que más me gusta. Sí que tiene buen paladar. Cerveza fresca y migas. Pues como tú eres un hombre elegante y seguro que has visitado la feria de día durante toda esta semana varias veces. ¿O no? ¿La has visitado? Sí. Vamos a ver ahora, gracias a nuestra compañera Celia Sánchez, qué gente también ha visitado la feria de día, la feria de noche. Y va a ser Juan, creo. ¿Va a ser Juan? Va a ser Juan. Mira, he entrado. ¿Entre qué le cambia el nombre? Entre que ahora el reportaje de Celia... Es que se ha tomado una cervecita y ya no puede ser. Es que sabes lo que pasa, que estamos a sábado y ya pues la alegría ya me entra y me despito un poco. Sí, ya son muchos días de alegría. Bueno, pues perdónenme ustedes porque... Y perdóname, Juan, si me estás viendo. Qué reportaje es tuyo. No me mates. Vamos a ver si a la gente de Lorca y de Arredadores les gusta más la feria de día o la feria de noche. Así que, dentro report. Hoy es mi último día en la feria de Lorca y no me pienso recoger sin saber una de las dudas que asolan mi mente ahora mismo. ¿La gente le gusta más comer en la calle, disfrutar de la música en directo o, sin embargo, le gusta más estar en un recinto ferial como este, disfrutar de los conciertos? ¿Eres más de feria de día o feria de noche? Hagan sus apuestas. ¿Soy más de feria de día o feria de noche? De noche. ¿De noche también? De noche, de noche. Más ambientillo, de noche. ¿Por qué? Porque hay más ambiente, más ambiente. Porque se ven más las luces. ¿Se ven más las luces? De día se ve más. No, hombre. No, pero las luces de las ferias ahí, pim, pam, pim, pam. ¿Por qué? Porque la iluminación. ¿Por las luces? Por los dulces, ¿no? Las luces. Porque hay más amigos aquí también. De noche, de noche. De noche mola muchísimo más. De noche, de noche. De noche porque hay atracciones chulas. De noche porque lo ponen más fuerte y hay luces y se ven todos más bonitos. De noche, hombre. De noche. De noche también. ¿Ha quedado claro? De las dos, de las dos. ¿No te puedes decantar por una? No, de feria de día con los amigos y las amigas y de feria de noche, pues, con los hijos. Feria de noche. ¿Feria de noche también? Sí. ¿Por qué? Porque suelen y porque es más divertido y es más peligroso que se supone. ¿Es más divertido y más peligroso? Sí, y sientes unos nervios acá muy bonitos. ¿Vosotras sois más de la feria de Lorca de día o la feria de Lorca de noche? Es que no somos de Lorca. Bueno, ¿de dónde soy? De mula. De mula. Y, bueno, ahora mismo estáis disfrutando la feria de noche. Sí, pero a la de día no hemos venido. ¿Pero os gustaría? Sí. Que estéis a tiempo todavía, ¿eh? Claro, claro. De noche. ¿Feria de noche por qué? Por las luces, no sé. Por las luces, las atracciones, ¿no? ¿Feria de día o feria de noche? Noche. ¿Por qué? Porque es más bonito y está más chulo. Pero bueno, sabiendo que la feria de día, por ejemplo, que son barras que puedes comer fuera con todo el solecito, así dando una cervecita y la de noche, que estáis viendo que puede ser en el recinto ferial con conciertos, con música, así a priori sin conocerlo, ¿cuál puede ser vuestra favorita? La de día. Seguramente la de día. ¿Verdad mejor que la noche? Sí, sí, seguro. De día. ¿Por qué? Por las niñas. Porque disfruta más, ¿no? Ajá. ¿Y la de noche no te...? Pues este año no he salido a la de noche, la verdad. Bueno, pero si estás aquí, estás en la feria de noche. Pero, porque ya llevamos, pero ya en un rato nos vamos. De día. ¿Por qué? Pues ya ves, por la fiesta. ¿Dónde te gusta disfrutar más de la feria de día? Pues... ¿Cuál es tu rincón? ¿Dónde te vamos a encontrar? Bueno, pues hace poco estuve en el albedrío y en la plaza Calderón, que es donde me gustó. Luego ir por ahí por la confitería. ¿Eres más de feria de día o de feria de noche? Hombre, yo me gusta más la de día, pero por mi trabajo, pues mejor la de noche, porque no puedo por el día. Si te decides por una de las dos, decides la de noche. Si es para mí, sí, sí. Pero bueno, yo ya no pienso en mí, tengo que pensar en mi hijo y la verdad que tengo que venir por la noche. Entonces, ¿tu punto va para el día o la noche? Mi punto va para la noche. ¿Me podéis decir si vosotros sois más de la feria del horca de día o la feria del horca de noche? La de noche. ¿La de noche? Sí. ¿Por qué? Porque por la noche ellos que ven más cosas, disfrutan más cosas. Entonces, pues... Qué paradójico, ¿no? Que por la noche se vea más. No, porque por la noche tienes más tiempo, porque el día estás trabajando y no tienes mucho tiempo. ¿Estás pensando más en el trabajo? ¿Tú piensas lo mismo? ¿Te gusta más la de noche que de día? Me gusta de club, normal club. No entiendo bien español, poco a poco. Yo de noche la verdad. ¿Por qué? Hombre, porque hay más ambiente y todo eso. Yo de día venía cuando estaba en el instituto. Saltaba alguna clase y venía y todo eso. Hombre, eso todos lo hemos hecho. Yo soy más de la feria de noche. ¿Por qué? Pues porque ya la edad que tengo... Pero bueno, ¿qué pasa con la edad? Es que la edad no tiene feria. Uno puede disfrutar de ambas. La feria de día es ya. ¿Sí? ¿Te gusta más la feria de día? ¿Por qué? A mí sí, porque es más juvenil, más bonita. Me encanta. ¿Y eres más de feria de día, de noche o de saltarte una clase? Yo es que no soy de aquí, entonces solo he venido a la de noche. Entonces puedes opinar solo del 50%. Exactamente. Pero de lo que te han contado de la feria de día... Bueno, yo prefiero la de noche. Sí, se parece más a la de Murcia, me gusta más. De la feria de noche. ¿Por qué? Para las criadas, sobre todo. La feria de día... no sé. No me gusta mucho. ¿No? No. ¿Tú ya te has quedado para la noche? Yo sí. Pero tú tienes pinta de disfrutar de la feria de día. Mucho, mucho. Mucho, ¿verdad? Igual que tú. Pues mira, nosotros somos de feria de día. Lo que pasa es que hemos hecho una excepción. ¿Vale? Porque no íbamos a quedar este año sin ver lo que había aquí en el huerto de la Rueda. Pero somos de feria de día. ¿Y usted? Yo también, sí, de feria de día. ¿La misma razón? Sí, más o menos lo mismo. La de noche es con los nietos. Ese es el secreto, ¿no? Claro, y la de día, pues... Entonces vais aquí de canguro. Sí, sí, hoy sí. ¿Vosotros sois más de la feria de día o de la feria de noche? No da igual. No da igual. Mientras bajéis a Lorca, ¿no? Exactamente. ¿De dónde soy? De águila. De águila, bonita tierra. Igual. Si siempre da mala atención, desde que empezó la feria de día en Lorca ha sido lo que... ¿Qué puede tener la feria de día que no tenga la de noche y viceversa? Pues mira, la edad. Todos piensan lo mismo, ¿no? Estás mirando la edad que tenemos nosotros y la verdad que esto ya nos quedamos un poco fuera de juego. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero el caso es que... Estamos en el límite. Pero es que aquí se ve gente de todas las edades. Sí, pero dentro de un rato los que hacemos feria... Yo no hablo por mí, pero la gente que hace feria de día de nuestra edad, pues cuando son las seis, las siete de la tarde ya... Pero tú te has tenido que pegar buenas fiestas ya en las ferias... Bueno, eso aquí la cámara... Eso aquí se queda, ¿no? Con otras edades, pues sí, pues teníamos otro humor, por decirlo así. Pues este ha sido nuestro resultado de nuestra encuesta que hemos sacado hoy de la manga de la feria de día y feria de noche. El caso es vivirla. Pues mirad que os quiero estoy ahora mismo. A mi lado tengo a la maravillosa, guapísima, a la portentosa Dora Elena. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Antonio. Bueno, ahora vas a hacernos disfrutar con tu música. Quien no te conozca, que no se vaya, porque se va a quedar impresionado. Yo ya te he escuchado antes. Y bueno, te caracterizas por cantar grandes clásicos, ¿no? De grandes artistas como Tina Turner... Aretta Franklin, Donna Summer, Aretta James... ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, todas las grandes que hay de los 80, de los 70, para que no se pierda esa esencia. En general, trabajas haciendo tributo a las grandes divas, ¿no? Digamos, de la música. Sí, tengo dos bandas. Hacemos uno que se llama Grandes Divas y el otro es el tributo a Tina Turner. Y muy bien, y este año vamos a sacar para Navidad un especial de Navidad, que se llama Dora Elena Navidad, con temas muy bonitos. Pues que la gente no se lo pierda, que te sigan en las redes sociales. Claro que sí. Que eres una maravilla. Y bueno, ahora, ¿qué tema nos va a interpretar? Voy a hacer un tema de Aretta James, que me gusta mucho porque tiene mucha fuerza, porque ya que hemos salido a la calle después de tenernos encerrados tanto tiempo, es una canción que tiene mucha fuerza y habla del amor y del sentimiento y es grande la canción. Bueno, pues yo no voy a decir nada más, porque el público que tenemos aquí está deseando escucharte la gente en sus casas también y yo también. Así que, con todos ustedes, Dora Elena. Gracias. 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 Bueno, después de este torrente de voz que tiene Dora Elena, que nos ha animado aquí a todos en la plaza de la Bordadora, ha venido hasta público, que ha parado en la calle para escucharla, la tendremos al final del programa. Pero ahora vamos a seguir con nuestro especial de Feria y Fiestas 2022. Pencho Gil, presidente del Partido Popular de Lorca. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, María José. Yo también estoy impresionado por la voz de Dora Elena. La quiero ver más por Lorca. Sí. Ha sido impresionante. Hay que contratarla, hay que contratarla. Queda dicho, queda dicho. Bueno, ¿cómo llevas la feria? Pues bien, la llevo bien. A ratos de diversión, a ratos trabajando. Claro. Porque también tenemos desde nuestras responsabilidades, desde nuestras responsabilidades tenemos que seguir trabajando. Sí. Esta semana, pero bien, bien. Compartiéndola con los amigos, con la familia, también con los compañeros de trabajo. Son unos días para desconectar, para disfrutar de esa Lorca que no disfrutamos el resto del año, porque normalmente estamos inmersos en el día a día, en el trabajo. Y pues bien, bien. Bien, ¿no? Aparte, es la primera feria sin restricciones. O sea, que hay que disfrutarla. Sí. Porque ya tenemos que convencernos de que tenemos que vivir el presente. Porque con la pandemia que nos vino, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Si fuera solo la pandemia, María José. Pasó la pandemia, pero es que ahora nos asomamos a la actualidad y estamos todos, yo creo que en un sin vivir, ¿no? Sí. La situación internacional es muy complicada. Hay una incertidumbre absoluta. No sabemos lo que va a pasar mañana. Y evidentemente, pues hay que disfrutar el día a día. Sí que es una feria ya sin restricciones, efectivamente. Pero yo sí estoy notando, sobre todo en la feria de día, estoy notando menos afluencia de personas. Yo creo que motivado por la situación que estamos viviendo. La situación económica es claramente preocupante y ya se empiezan a ver los primeros síntomas de la preocupación y de las dificultades que estamos sufriendo todas las familias. Sí, a nivel nacional e internacional, claro. Bueno, vamos a hablar de... También supongo que habrás vivido de manera intensa ese aniversario de la 25 coronación, 25 años de la coronación de la Virgen de la Amargura y de los Dolores. Tú, especialmente como blanco, supongo que vivirías ese momento en la Plaza de España con gran emoción, ¿no? Pues sí, lo he vivido con mucha emoción porque en el año 97 era, lógicamente, más joven. Era muy pequeño. Era muy pequeño. No tan pequeño como tú, pero era pequeño. Y tengo un recuerdo, ¿no? De aquel día extraordinario. Pero claro, ahora, pues además lo he vivido también como cargo público en Lorca. Pude asistir como miembro de la Corporación Municipal. Lo vives desde dentro, lo vives con mucha mayor intensidad. Y la verdad es que ver en septiembre a las dos vírgenes, pues desfilar, procesionar por el centro de la ciudad, pues es algo que nos ha encendido a todos dentro ese ardor guerrero-lorquino que tenemos. Y la verdad es que ha sido entrañable y creo que han hecho... Las dos. Las dos han sido maravillosas. Las dos espectaculares las dos. Y han hecho un gran trabajo las dos cofradías, todas sus juntas directivas, todos los cofrades, tanto blancos como azules, han puesto toda la carne en el asador. Y con esa devoción y con esa pasión han sido dos actos muy, muy bonitos. Muy bonitos. Bueno, yo sé que tienes tres hijos, ¿puede ser? Tengo tres hijos, sí. ¿Sí? ¿Cómo lo dices? Tengo tres hijos. ¿Cómo llevan la feria a tus hijos, por ejemplo? Pues mira, mi hijo mayor, que estudia derecho en Murcia, vino el fin de semana pasado. Vino, dejó las maletas, se fue con los amigos. Y no la pichó. El viernes y el domingo se despidió de nosotros. Mi hija Mediana acaba de empezar veterinaria en León y está lejos, no ha podido venir. Pero me consta que se lo está pasando muy bien en León, también en este principio de curso. Y la pequeña que tiene de año, pues está con los padres, está con Ana y conmigo y pues todos los días a la feria. Todos los días, ¿no? Porque papá a la feria, mamá a la feria, mamá a la feria, pues a la feria. Hay que aprovechar. Bueno, son diez días normal que con diez añitos pues quiera ir a la feria. Vamos a hablar de esa feria chica. Esa feria chica que fue a principios de septiembre, que también la hemos recuperado sin restricciones, que de feria chica tiene poco, porque para mí es una feria grande, en honor a nuestra patrona. ¿Cómo lo viviste? Porque esa misa en el santuario donde no faltó nadie, ese festival internacional de folclore de coros y danzas de la Virgen de las Huertas, esa añoranza de volver a comer turrón cuando no es Navidad. No sé, cuéntame. Yo la he vivido siempre muy intensamente, porque además desde el año 99 soy vecino, vivo en la Virgen de la Huerta, luego la considero también la feria y las fiestas de mi barrio. La vivimos intensamente todos los Lorquinos, pues nuestra feria chica, y este año hemos vivido ya una feria chica sin restricciones, con el recuerdo de la feria chica de antaño, con la misa mayor, pues repleta de vecinas y de vecinos que se acercaron a ver a la Virgen de la Huerta, a ver los bailes regionales, a ver también a la Corporación Municipal Bajo Mazda, ese día tan especial para todos. Yo he disfrutado mucho, disfruté muchísimo en las migas, en el concurso de migas al que acudimos el Partido Popular, invitamos a todas las amigas, a los familiares, a los simpatizantes, hubo mucha gente, y es un ambiente, la verdad es que la feria chica tiene algo muy especial, es una mezcla de una feria tradicional de barrio, pero que ya se abre mucho al segundo municipio más grande, más extenso de España, donde vienen muchísimos vecinos de otros barrios y de las pedanías, y es una feria que de verdad merece la pena disfrutarla. ¿Estarás en la romería cuando bajan a la Virgen, que la vuelven a bajar al santuario? Procuro participar en casi todas las romerías, algunas coinciden con algún otro evento o con alguna otra festividad que tengo que asistir, es mi responsabilidad como portavoz del grupo mayoritario en Lorca, pero evidentemente procuro no perderme ninguna. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta comer a ti en la feria de Lorca? Que no comes durante el año y que solo se puede comer ahora, porque yo te veo que estás estupendo, estupendísimo. Tú comerás muy sano. Eso, María José, que me lo digas tú, para mí es un halago impresionante. Pero si es que es verdad que estás estupendo, un chumpincel. Corro, yo corro, me dedico a correr y vengo a correr y vengo a correr y el deporte redime, redime el alma. Y será por eso, no por otra cosa. Yo soy feliz en la feria, con una salchicha, con un lomo, con un pincho moruno y con un vaso de tinto de verano, soy el tío más feliz del mundo. Ah, y con una patata con ajo. Ah, eso no puede faltar, ¿no? Con esas cuatro cosas y mi tinto de verano, me bajo todos los días a la feria a comer eso. ¿En serio? Esta noche también. Ahora, en cuanto terminemos, me bajo corriendo para allá. Bueno, pues nada, no lo vamos a entretener mucho porque se tiene que ir a su cita diaria de la feria. Muchísimas gracias, Pencho Gil, por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer tenerte. Y nada, que lo poquito que nos queda de feria, que lo pases muy bien. El placer es enteramente mío. Espero que disfrutéis de este último fin de semana de feria. Y un abrazo y un saludo a todos los televidentes de Comarcal Televisión, que sé que son muchos. Muchas gracias, Pencho Gil. Ahora nosotros nos vamos con más música porque nos vamos con este concierto maravilloso de Ariel Roth y Kiko Veneno. ¡Gracias! 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 Atrapado por el blues de Memphis. ¡Sin poder salir de aquel! Bueno, pues venimos de música, de ver ese concierto de Ariel Roth y Kiko Veneno, un clásico, y nos vamos con magia. Ya sabéis que siempre me gusta tener magia en los programas y más estando de feria, en Lorca, ¿cómo no vamos a tener? Tenemos a Enrique de León. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por haber venido. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Me ha sido un placer venir a todo lo que me pidas. A mí siempre me gusta tenerte porque eres un mago de los de verdad, con escuela. ¿Cómo comenzaste tú en el mundo de la magia? Porque yo sé que era desde muy pequeñito. Bueno, pues sí, la verdad es que desde niño ya me enamoró el mundo mágico, la ilusión, toda la fantasía, pero di con unos fascículos de Juan Tamariz y en ese momento pues se me abrió un mundo. O sea, empecé a ver que había formas de hacer que toda esa ilusión que yo tenía dentro se transmitiera a los demás. Entonces, pues me enamoré de la magia. Y ahí te enamoraste y no hubo un fin, ¿no? No, no hubo un fin. Es más, bueno, mi madre siempre te diría que iba para la escapista porque me escapaba de la cuna desde pequeñito. Pero el tema está en que no hubo fin, pero sobre todo porque sentía que la gente lo necesitaba. Entonces, cada vez que hacía más magia veía que más gente necesitaba más ilusión. Y entonces, pues cada vez iba más, a más, a más, a más, hasta el día de hoy que, bueno, ojalá pudiera llevar a todo el mundo. Y que te agradezco que me invitéis al programa porque creo que es un medio para poder llegar a mucha gente. Pues claro que sí, claro que sí, que me conozcan aquí en la comarca del Guadalentín. Bien, lo de hacer magia es una necesidad porque yo cuando hablo con artistas, con pintores, con escultores, dices que tengo la necesidad de hacerlo. ¿A los magos os pasa lo mismo? Sí, al final es como que tienes eso dentro y tienes que sacarlo, esa forma de expresarte, esa forma de transmitir o de empatizar con la gente, de comunicar algo que para ti es muy bello o que te da felicidad y dices, la felicidad no la quiero para mí solo, quiero compartirla con los demás porque tener nada para uno solo no sirve de nada. Y al final, pues, es muy bonito y como te digo, hace falta esa necesidad. Pero ya no solamente es que sientas que tienes que transmitirlo, sino que encima cuando lo haces, es como, aquí va a quedar una palabra un poco rara, es como una droga. Sí, sí, no. Es como un vicio, ¿no? O sea, necesitas hacerlo más porque, no sé, al final te acaba gustando y forma parte de ti y dices, oye, qué bonito, voy a seguir haciéndolo. Venga, pues vamos a empezar con un truco, a ver qué me tienes preparado. ¿Sí? ¿Te animas? Sí, claro, hombre, a mí me encanta. Pues, bueno, tengo que decir que es una suerte de estar aquí contigo. Yo no sé si crees en la suerte. ¿Crees en la suerte? Creo que la suerte te la ganas tú. Hay que buscarla un poquito. Sí, hay que trabajarla. Pero para ello, tengo algo con lo que nos vamos a ganar un poquito la suerte, ¿vale? Vale. Una baraja de cartas, la de póker, ¿la conocéis, no? Sí. La de póker francesa, no sé si se coge por ahí, que se vea que... Bueno, hay tréboles, corazones, diamantes y picas, ¿vale? Sí. 54 cartas para ser exactos si contamos con los maravillosos comunes. Lo primero que hay que hacer siempre es barajar un poquito, ¿vale? Vale. Removemos un poquito. Pero voy a sacar unas cartas especiales que tengo por aquí. Que son esta y esta otra. Son dos cartas súper interesantes de la baraja. Porque son las que dan más suerte. ¿Sabes por qué? No. Porque son los comodines que valen por todas. Claro. Pero quiero que los cojas. Vale. Que veas que son los comodines. Sí. ¿Vale? Los estoy viendo. Los comodines. Vamos a ir. Sí. Vale. Quiero que te los pongas un poquito así por el corazón para que te den suerte. Ahora mismo te están dando muchísima suerte. Bueno, yo creo que los afortunados son ellos en este momento, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosita. Vas a colocar esos dos comodines en la posición que tú quieras de la baraja. Yo voy a extenderla. Y lo pongo encima. Aquí boca abajo. Y te cuento. Lo vas a colocar en dos puntos donde a ti te dé la gana. Vale. Y vas a cuadrar boca abajo. Pero antes de nada voy a darme la vuelta, ¿vale? Para yo no ver lo que ocurre. Vale. Cuando esté encuadrado me avisa. Venga. Colocamos los dos comodines. Vale, José. Donde tú quieras. Ay, espérate que con el micro. Y voy a meter otro aquí. Y cierro la baraja, ¿verdad? Sí, la cuadramos. Y una vez que lo tengas, me avisas. Es que lo estoy haciendo con una mano. Es un poco complicado, pero bueno. Ya. Ya, Enrique. ¿Sí? ¿Ya está? Ya está. Perfecto. O sea, las comodines están por ahí ahora mismo. Ahí están adentro. Como digo, vamos a barajar un poquito. Vamos a mezclar para que queden bien perdidos. Yo no sé dónde están. Es más, quiero que mezcles tú. Yo te voy a sujetar esto un momentito. Y mezcla, mezcla un poquito. Mezclamos un poquito más. Perfecto. Y quiero que corta por donde tú quieras y cierra el corte. Vale. A ley de juego para que queden totalmente perdidos. Para que ni en casa sepan dónde están ahora mismo. Sí, cierra, cierra el corte. ¿Y ahora lo cierro? Sí, sí. Ya está. Te he visto un poquito desconfiada. Venga, corta una vez más. ¿Otra vez? A ver. Y cierramos también. Y ahora sí, María José. Venga. Ha llegado tu momento. Fíjate. Yo solamente voy a cuadrar. No toco nada. Totalmente remangado. Viene la sorpresa. Has cortado varias veces por donde tú has querido, ¿verdad? Sí. A ver. Corta una vez más donde tú quieras. Es la última vez que te voy a pedir que cortes. Ahí. No, no, no. Está, está, está. Ah, vale, vale. Aguanta ahí. Vale, vale, vale. Venga. Barajaste, mezclaste, cortaste. 54 cartas. Entre ellas los dos comodines. 52 cartas diferentes. Sí. Sería increíble. ¿Estoy ahí? Que hubieras tenido tantísima suerte. Que aquí hubiera uno de los comodines, ¿verdad? Sería magia. La magia. Y la suerte. Hay que buscarla. Y tú la llevas dentro. No me lo puedo creer. Pero, 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 pero. Cortaste por ahí también. Sí. Enhorabuena. No me lo puedo creer. La suerte pertenece a los valientes. Pero, pero, una cosa más te quería decir. Has llegado los comodines. Es muy fuerte. Si hubieras cartado por una cartita más este juego, nunca, nunca habría salido. Qué fuerte. Enhorabuena. Muchas gracias, madre mía. Yo lo de la magia no, no, es que no lo entiendo. Lo tengo aquí al lado y da igual, da igual lo que hagas. Es que no, no le pillas el truco. Es que es magia, realmente es magia. Es magia, es magia. Bueno, la idea surgió hace ya muchísimos, muchísimos años. Se diría más de una decena de años. Lo que pasa es que, bueno, por culpa de lo del COVID, ha ido que ir retrasándose la idea. Pero, bueno, al final ha sido un trabajo que se hace con gusto. Y quieras que no, pues, se hace mucho más ameno. Al final, lo que hagáis en casa, hacerlo siempre con cariño y con amor, que seguramente os va a costar un poquito menos. Y, bueno, pues, sí, el último año nos pusimos a tope para contactar con gente internacionalmente, porque vino gente de fuera, vino gente de todas partes del mundo, de Rusia, de Ucrania, de diferentes partes. Y, no sé, conseguimos formar un festival que yo creo que ha gustado a todo el mundo. Y yo creo que al final ese ha sido, pues, como, no sé. El culmen de lo que tú tenías en mente, ¿no? Toda la satisfacción de que todo lo que habíamos hecho iba... Ha tenido una buena aceptación, ha ido mucha gente. Sí, 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 la verdad es que ha ido súper bien. Por parte también de allí, de San Javier, de, bueno, todo lo que viene siendo el gobierno de San Javier, todo eso, nos han apoyado muchísimo, cosa que agradecemos un montonazo. Y gracias a ellos y gracias a todo el público que pudo ir, pues, fue un exitazo. O sea, vino Anthony Blake, vino Magic Luna, finalista Diego Talent, vino Duvok y Balión, Manolo José Mindanguillo, Luis Laforte. Madre mía, qué nivelazo. Un montonazo de artistas, cada uno especialista en una disciplina mágica diferente. Sí. Y que hicieron, pues, eso, que el show fuera increíble y enriquecer, bueno, todo el festival de una manera brillante. O sea, que va, el año que viene volveréis a hacer, ¿no? Pues, nosotros queremos, creo que por parte también del gobierno se quiere, ojalá todo se dé para que sea tan mágico. Y la gente que nos está viendo, ¿cuándo es la fecha de San Javier para el año que viene? Que en verano, oye, la gente se puede acercar a San Javier, que es muy bonito. Pues, siempre, siempre, si se va a continuar, que creemos que sí, sería entre, digamos, el festival de teatro que tienen allí y el festival de jazz. Es decir, el festival de jazz siempre es en julio, festival de teatro en agosto. Así que, últimos días de julio, primeros de agosto. Ahí, que no nos podemos perder ese festival de magia organizado por Enrique León. Venga, vamos al segundo truco. ¿Sí? Que me ha gustado. ¿Te animas? Sí, hombre, claro. Venga, perfecto. Vamos, venga, voy a explicarte algo y luego hacemos otro, ¿vale? Y luego, para terminar, hacemos otro. Vale. Pero primero quiero explicarte por qué los magos somos tan buenos con las cartas. Eso sí, que siempre os gusta jugar con las cartas. Tenéis varias barajas. Claro. No, los magos, por ejemplo, cuando cogemos una baraja, simplemente tenemos que escuchar un poquito, dejarnos llevar, y, por ejemplo, pues, hacemos varios cortes como los que tú hiciste. Por ejemplo, voy a hacer, a ver, por ejemplo, por aquí, voy a cortar por aquí un cortecito, como el que tú hiciste antes, voy a cortar por aquí otro cortecito, otro cortecito y un cuarto cortecito. Muy bien. Bueno, hasta aquí no te dice nada. No. Pero si te digo que he cortado exactamente por los cuatro ases de la baraja... Madre mía, de verdad, esto es increíble. Bueno, realmente no es tan increíble porque te he dicho que te lo iba a explicar. Los magos somos un poquito tramposos. Están aquí los cuatro ases. Sí. Hemos cortado justamente, justamente por ellos. Pero ¿por qué te digo que somos tramposos? Porque ¿sabes cómo los localizamos en la baraja? ¿Cómo? Haciéndole una marquita. Te cuento. Son diferentes al resto. Es decir, fíjate, estas cartas... ¡Ah! No me lo puedo creer. Tienen... ¡Que ha cambiado de color! Una marquita, ¿vale? Una marquita que nos hace localizarlos súper rápido. Ay, a mí esta cosa me encanta. Es que es como ser una niña. Entonces, claro, cuando se meten por el resto de la baraja, mira, mételos por donde tú quieras. Cógete alguno tú también. A ver. Mételo por donde te dé la gana. Sí. Una más. Es que eso es tener el micro, Enrique, un poco complicado. Y otro por ahí. ¿Qué ocurre? Son diferentes al resto las cartas. Espera, espera, que no puedo. Ahora. Son diferentes. Por lo tanto, en todo momento lo podemos localizar. De manera muy fácil. Sí, claro, son rojas con una X negra. Claro, entonces, así es súper fácil. Antes eran azules. Así es súper fácil localizarlas. Sí. Es más, mira, corta por donde tú quieras. ¡Ay! Sí, sí. Por ejemplo, que no sé si está viendo aquí ya, por ejemplo, pero has cortado una nada más. Vale. Todas le hay un buen corte sin miedo. Ahí, mira, fíjate. Entonces, como hay una X, ya sabes que... Es esa un X. Es un X, ¿verdad? ¿O no? No me lo puedo creer que era un X y mira ahora lo que es. Es que a veces... Esto es muy fuerte que estoy al lado de él. Te he dicho, te he dicho antes que buscaras las cartas diferentes. No, no, no. Las cartas diferentes, María José. Fíjate. Por favor, ¿cuáles son las cartas diferentes? Los cuatro X es que ahora son azules. Sácalos, sácalos. No me lo puedo creer. Pero... Esto, 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 esto. Y así es como lo hacemos los magos. Increíble. Madre mía, ¿pero cómo haces esto? Magia, magia. Cuando estamos con gente mágica, la magia surge siempre. Así que es fenomenal. Bueno, no me extraña que vayas a tener un evento dentro de muy poco en el Teatro Romea de nivel alto, no, súper alto, ¿no? Sí, en noviembre avisamos ya que justamente la semana que viene y salen las entradas estar todos atentos porque esto es primicia, todavía nadie lo sabe. Bueno, estamos en la primicia aquí en Comarcal TV. Hay un macro festival de magia de los días 10 al 13 de noviembre. Sí. ¿Vale? Todavía no anunciamos a artistas porque salen la semana que viene, pero tengo que decir que son súper tops y que estarán en el Teatro Romea sobre todo el día 12 y día 13 de noviembre. Estar atentos porque... ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Pues estarán en el Teatro Físico y también en la web propia del Teatro y del Romea en teatroromea.es también estarán. Bueno, pues todo el mundo a comprar esas entradas la semana que viene para este macro festival de magia que en un lugar tan emblemático como el Teatro Romea. Bueno, Lau, dime, dime. Me dejas que también que hable de un aperitivo por si alguien se atreve. Por si pasa, claro. Aquí también que tenemos en la región de Murcia pues el maravilloso lugar que es Archena también, muy bonito y también Lorca increíble, maravilloso. También tenemos un show, una gala mágica también que nos contamos varios magos el día 8 de octubre, para que vayan calentando un poquito la gente con la magia. 8 de octubre a las 8 de la tarde Teatro Villa de Archena. Muy bien, por ahí queda dicho. Claro que sí. Dicho esto. Venga, último truco. Último, pero no por eso el menos importante. No, claro que no. Verás, tengo por aquí un juego. Ya que no te he hecho ni un juego con cartas, vamos a hacer un juego con cartas. Venga. ¿Te gustan las cartas? Me encantan las cartas. ¿Qué color te gusta más, María José? ¿El rojo o el negro? A mí, bueno, el rojo, el rojo. ¿Negro o no? Sí, venga, el negro. No, no, el rojo. Sí, da igual, solamente hay que soplarle. Sóplale. Y fíjate porque la carta negra se vuelve una carta roja. Sí, por favor. Oye, que no está nada mal, ¿verdad? Dicho esto, barajamos, removamos un poquito, pero lo importante no es que la hagamos de espalda, sino que todo el mundo vea en sus cartas, que las cartas son distintas y diferentes. Lo estáis viendo en casa, ¿no? ¿Se ven bien? ¿Se ven bien, Fernando? Sí. Un segundo, espera, que estamos acercando la cámara. ¿Se ve bien? Perfecto, Mary, sí. Cartas distintas, diferentes, pero si no, para eso también estás tú, que veas que hay corazones, picas, tréboles, diamantes, ¿correcto? Sí, sí, una baraja en regla. Quiero que pongas tu dedo tal que así, perfecto, y vas a tocar una carta, toca una, la que tú quieras, ¿esa o esta? Esta. ¿Seguro? Mírala. Esta. ¿Quieres cambiarla? No, está bien. ¿Te gusta? Sí. Vale, la ponemos con el resto de la baraja, como digo, se remueven un poquito y cuando removemos, solamente por la intuición, mira que estoy fijándome bien, fíjate, esta no era tu carta, ¿no? No. Pon tu mano sobre mi muñeca, aguántalo ahí, porque voy a intentar hacer algo parecido a lo de antes, pero quiero que esta vez soples a la de tres, una, dos y tres, sopla. No, muy fuerte. Tu carta era la J, la J de diamantes. Oye, buena carta, buena carta, pero vamos a repetir lo más difícil esta vez. Sí, vamos. Más difícil, voy pasando cartas tal que así y dime alto cuando quieras, en ese momento nos paramos y nos cogemos una carta, ¿vale? Ya. ¿Ahí? Sí. ¿Quieres que sigue a una, dos o tres más? No. ¿O me quedo ahí? No. ¿Segurísima? Sí. Vale, ¿cuál quieres que adivine? ¿Esta o la siguiente? Esa. Estoy viendo, María José, ponme lo difícil. Esa. Venga, venga, cógela, mírala, yo no quiero verla, memorízala, ¿vale? Bien. La tienes, pero también le enseñamos a los espectadores que sean un poquito con pinches contigo. Sí. Y ahora sí, voy a intentarle y con esto acabo, ¿vale? Vale. Con vuestro permiso, yo os dejo aquí con la más maravillosa, María José, pero primero voy a intentar leerte la mente. Tu carta es el seis de oro. Ah, no, no, que son baraja de póker, baraja de póker, perdona, baraja de póker. A ver, haz de picas, dos de picas, tres de picas, cuatro de picas, cinco de picas, seis de picas, siete de picas, ¿ocho? ¿Nueve? ¿Una figura? No. ¿Es de corazones? No, lo sabía. ¿De tréboles? Tampoco. Oye, que lo vas a adivinar por descarte. Bueno, nada, no me va a salir. Vais a perdonarme, vais a disculparme. María José, te quedas con la carta, con la ilusión. Gracias por invitarme al trabajo, yo lo dejo. No me lo puedo creer, que lleva mi carta en la camiseta. Esto es muy fuerte. Por favor. Enhorabuena, de verdad, me ha sorprendido, de verdad. Aquí, no, decíamos que íbamos a tener un broche de oro en este último programa de fiestas y feria 2022 de Lorca. lo hemos tenido con Enrique de León y con Dora Elena. Muchísimas gracias, me has dejado sorprendidísima, de verdad. He disfrutado como una niña pequeña. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y mucha suerte para tus nuevos proyectos del Teatro Romea y Archena. Bueno, ahora nos vamos con Antonio, que se encuentra con Dora Elena, creo. ¿Dónde estás? Antonio. Bueno, pues fíjate con quién estoy aquí de nuevo, con la maravillosa Dora Elena. Aquí estamos esperando. Estamos esperando porque ahora nos va a volver a hacer disfrutar con tu voz. Pero antes de eso, yo quiero que me cuentes un poquito porque has estado últimamente en un festival muy importante, ¿no? Algo de eso me ha enchivado. Sí, sí, estoy muy orgullosa de eso porque estuvimos en el Festival de Jazz con mi banda por primera vez y fue algo impresionante, increíble, fascinante, me faltan palabras. Estamos hablando del famoso Festival de Jazz que se celebra en San Javier, que es famoso a nivel internacional, ¿no? Sí, es un festival muy importante, este año cumplieron los 25 años y este año han cambiado de director que es David Martínez que es una persona impresionante y fue muy bonito. Y lo has petado a niveles estratosféricos, ¿no? Sí, se llenó. Te voy a acompañar mientras tanto al escenario, vamos a ir subiendo, dame la mano por favor que no queremos aquí ningún estropicio, como decimos allí en mi pueblo, en Totano. Y tú estás preparada para cantar, ¿no? Sí. Pero antes de que cantes, porque seguramente hay gente que no te conocía todavía, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Dame alguna pincelada. Bueno, lo llevo cantando desde los 7 años, pero tengo dos bandas, que te lo dije antes, la del tributo a Tina Turner y Grandes Divas, que hacemos canciones de las Grandes Divas y llevamos 6 años y estamos intentando salir fuera porque tengo músicos muy buenos. Tengo un director impresionante, Raúl Betancourt, y tengo músicos buenísimos, Samuel Baeza, Peche Vás, Guille, bueno, son todos espectáculos. Este verano ya he visto en tu Instagram que has tenido una agenda bastante movidita, pero próximas fechas donde la gente pueda verte o directamente que te sigan en redes sociales. Que me sigan en redes sociales que ahí lo va subiendo todo mi asistente Eva Pérez y va subiendo todo lo que vamos a hacer, que esta semana nos vamos a Madrid y la semana que viene, o sea, tenemos bastantes cosas que la gente puede disfrutar de lo que hacemos nosotros. Dora, te lo habrán preguntado millones de veces, pero ¿de dónde sacas esa voz cuando canta así como la voz desgarrada? No sé cómo se llama eso, pero... Yo siempre... Sí, desgarrar la voz. Yo siempre digo que cuando subo al escenario me suben una pantera por las piernas. Doy fe que te he visto, ¿eh? Que verte en directo es mucho más impresionante que verte grabada porque además pegaba unos patadones en el escenario que retumba todo. Es que a mí me gusta cantar con el alma para que la gente lo sienta y sienta lo que yo estoy sintiendo. Pues creo que nuestro público estará de acuerdo conmigo en que lo has conseguido, así que no quiero entretenerte más, solamente quiero verte cantar y que nos hagas disfrutar. ¿Cuál es la próxima canción de ahora? The Best de Tina Turner. The Best, que lo disfrutéis. I call you when I leave my hands on fire You come and chew me, come and chew me wild and wild. Oh, you're catching me Give me everything I need with a light on the promises on the world of things A spickle ingress when I lost like you know what I need Oh, you can't be wrong Check my heart or make me sure baby I ain't got every word to play Oh, ah, drills apart Oh, baby I would rather be dead In your hands I see the start and every night and every day Oh, yeah In your eyes I get lost I get washed away Ha, ha Jesus, Lord I cannot hear you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!